El líder nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, descartó un pacto de civilidad con el Partido Revolucionario Institucional. Consideró que no tiene caso realizarlo. Esto durante su visita a Oaxaca para refrendar su apoyo al candidato de la coalición con rumbo y estabilidad para Oaxaca, José Antonio Estefan Garfias. En conferencia de prensa, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional dijo que todos los señalamientos que se han generado a nivel nacional, entre ellos actos de corrupción, pederastía y vínculos con la delincuencia organizada, son infundios y mentiras. Parte de la guerra sucia que, a decir de este, ha emprendido el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en contra del blanque azul hizo un llamado a la ciudadanía oaxaqueña a no regresar al pasado con los Murat y a preferir un mejor futuro que ofrece la coalición con rumbo y estabilidad para Oaxaca, encabezada por José Antonio Estefan Garfias. Respecto a la posibilidad de que unan fuerzas en Oaxaca del Partido del Trabajo, la cual tiene como candidato al experredista Benjamín Robles Montoya y Movimiento Regeneración Nacional, el cual tiene como candidato al también experredista Salomón Jara, fue incisivo al decir que los únicos que compiten por la candidatura en Oaxaca son los candidatos José Antonio Estefan Garfias y Alejandro Murat Hinojosa. Por su parte, José Antonio Estefan Garfias, candidato de la coalición PAN y PRD, manifestó que ante la publicación del periódico El Financiero, en la que se le vincula con las cuentas bancarias de Jorge Castillo, ya solicitó la réplica a este medio para desmentir esta acusación. Bueno, por supuesto que esto está encabezado por el propio Comité Ejecutivo Nacional del PRI y por la representación del PRI en cada uno de los estados. Aquí es el PRI de los Murat el que encabeza toda la guerra sucia, esta bola de mentiras que constantemente intentan comunicar ante la opinión pública. Hay que decirlo, están desesperados porque ellos esperaban a estas alturas tener un triunfo muy contundente, creían que su estrategia de dividir, de pulverizar a la oposición les iba a dar resultados y se han encontrado con que van abajo en las encuestas y en su desesperación están haciendo guerra sucia. Aquí, claro que tienen nombre y apellido, los autores de la guerra sucia son los Murat. Existen conductos legales para presentar denuncias y de ninguna manera yo obstruiré en ninguna posibilidad de que quien resulte responsable de actos sea el señor Castillo, sea quien sea, y no apegarse a la ley, pues que sea la más profunda investigación y el juicio que se emita de mi parte será respetado, no tengo ninguna vinculación. Con imágenes de Jacob Cosmes, informo para MBM Televisión, Karime Cruz.